en el corregimiento del Totumo, sector Bellavista, en las próximas horas se tiene previsto un desalojo de un gran número de familias. Este lugar fue reclamado por una persona ante las autoridades. La integrante de la mesa departamental de víctimas, Adriana Patricia Pérez, señala que se reunió con delegados del alto gobierno buscando evitar el desalojo de 100 familias de un preubicado en el corregimiento del Totumo, pero un juez ordenó el desalojo que está previsto para las próximas horas. Habíamos quedado en que estas personas no podían ser desalojadas y que le exigíamos al gobierno nacional los amparara y no los revictimizara, no podían ser desalojados hasta que no tuvieran un lugar donde vivir y cómo subsistir nuevamente. Habíamos quedado también en que se iba a realizar un comité de justicia transicional con las personas de las afectadas de la zona para exponer también el caso. Según la dirigente social, después de 31 años, una persona reclamó el terreno y un juez falló a su favor. Hoy teme por la seguridad de quienes han liderado el proceso en favor de quienes van a ser desalojados. Nosotros vamos a exigir y no queremos y esperamos de que no los desalojen. Entonces, es una situación bastante compleja. Yo sí le hago el llamado, no solo al departamento de Antioquia, sino también a nivel nacional, de que sean conscientes de que estas personas no pueden ser revictimizadas. De acuerdo a lo expresado por la líder, el desalojo está previsto para este 6, 7 y 8 de septiembre.